Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Chazelle, yo soy Anaí y bienvenidos a este su canal, Retrospectiva. Y el tema de la semana es... Acompáñenos en este viaje a través del tiempo. Esto no es un sueño, eres mi otra amistad. Bien, hoy tocamos un tema indispensable en la vida de la mayoría de la sociedad. El bendito Internet. ¿Qué sería de nosotros sin esa red informática que tenemos al alcance en un abrir y cerrar de ojos? Pues bueno, hoy podemos acceder a la red desde nuestros celulares y tener la información de todo el mundo con un simple clic. Pero, ¿cómo sería en los años noventas? Para todos nuestros seguidores que les tocó vivir en esa década, sin duda se van a poner nostálgicos. Y claro, a nuestro público milenial les contaremos cómo era. Hoy, hasta los más niños de la casa navegan en Internet. Pueden ver videos de caricaturas, ver una serie en Netflix, mientras que la mamá chatea o habla por teléfono con la comadre que está en otra ciudad. Y todo esto es de lo más normal y cotidiano, es el pan de cada día. Pero, déjenme les cuento que antes tenías que avisar que ibas a conectarte a Internet, pues en automático la red de telefonía quedaba sin comunicación. Y bien, es que para conectarse a veces era todo una odisea. Podían pasar varios minutos que parecían eternos. Mientras que el modem hacía un ruidito casi infernal. Si esto duraba demasiado, tenías que volver a llamar para poder conectarte correctamente. Una vez ya en la red, buscabas cosas que te intentaban. Había imágenes, pero tardaba muchísimo en cargarse y tenías que saberte la dirección, pues en Google aparece hasta 1998. Las redes de solo texto sí existieron, pero eran usadas solo por unos cuantos, ya que estaba lejos del alcance de los simples mortales. La gente normal empezó a usar el Internet gracias a la llegada de los navegadores y de Windows 95. Los primeros chats de ISQ y la llegada del Messenger revolucionaron todo. Estar en Internet era una manera de reunirte con tus amigos de la escuela. Los jóvenes de esas épocas tenían que ponerse de acuerdo en fecha y hora para poder platicar. Pero, ¿cómo inició Internet en nuestro país? Pues fue alrededor de 1987 cuando el Instituto Tecnológico de Monterrey y la UNAM se conectó a Bitnet en medio de una línea analógica de cuatro hilos a 9600 bits por segundo. Posteriormente, las mismas instituciones educativas realizaron actualizaciones al enlazarse por la misma red con una universidad en Texas. Es ahí donde se conecta el primer equipo bajo el dominio MX. Ya para 1990, la UNAM accedía a Internet por medio de una conexión vía satélite de 56 kilobytes por segundo, siendo el segundo nodo de Internet en México. Era una velocidad considerable que te permitía emitir y recibir correos electrónicos, transferencia de archivos y acceso remoto. También es importante recordar que el primer periódico en lanzar su página web fue La Jornada en 1995, provocando el boom de los medios de comunicación. Después del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para el siguiente sexenio, ya en 1994, se comienzan a abrir las líneas de comunicación a todos los mexicanos, comercializado por la empresa Pixelnet. Y por fin, en 1995, fue considerado el año de Internet en México, gracias a la intensa actividad en la red a nivel mundial. En un principio, su uso fue con carácter meramente educativo o laboral. Hoy en día, no podemos decir lo mismo. Y como todo, tiene sus pros y sus contras, pero gracias al Internet es que existe YouTube. Y gracias a YouTube es que existe este canal chulo y precioso. Ya fuera de broma, el Internet nos ha facilitado la vida. Ya que podemos hacer compras en línea, encontramos entretenimiento de todo tipo. Como videos, música, películas, memes, libros. Incluso hasta podemos ligar y encontrar el amor de tu vida. O ya de plano un sugar daddy. Y las benditas redes sociales. Internet, no me quieren imaginar qué sería de nosotros los millennials sin Facebook, sin Instagram, sin Snapchat. ¡Jesucristo vencedor! No, 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 no me habían imaginado. Ya, en serio. El Internet ha sido una herramienta que nos ha facilitado la existencia entera. Porque, pues, si no sé cocinar, busco una receta en YouTube. O que si soy foránea y extraño a mis papás. Nada que una videollamada no arregle de momento. Que estoy enferma, investigo en San Google. Y después investigo, y investigo, y investigo. Y el dolor de paz es cáncer. Por eso, queridos amigos, es muy importante hacer un buen uso del Internet. Ya que sí, esta herramienta es libre. Cualquiera puede subir cosas a Internet. Y no falta el ingenuo que cree todo lo que ve. Hay que hacer uso responsivo de toda la gama de plataformas que nos ofrece. Todo esto con el fin de no dañar a nuestra persona. Recordemos que más allá de lo que existe en Internet. Donde todo son simulaciones, se vive de apariencias. Donde los likes determinan lo importante que soy para las personas. Existe una vida real. Con vínculos y afectos de verdad. Por eso es importante no engranarse. Y de verdad, sacar provecho de toda esa información que nos puede hacer mejores personas. Estar preparados para ser productivos en la sociedad. Establecer conexiones que después se van a convertir en relaciones humanas de calidad. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y si fue así, dale like. Compártelo con todos tus amigos. Y si eres de esos que les tocó vivir Internet en la era de los noventas. Por favor, escríbenos aquí abajito tus comentarios de tus experiencias. Y no te olvides de suscribirte. Bye.